Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? telemundopr.com Aquí está la participación de Yarimar Pou Ella es la número 2 Entra y vota ahora en telemundopr.com Y la ronda la cerró John Montañez telemundopr.com Entra y vota ahora Bueno y llegó el momento de todos los viernes Que nos encanta aprender de nuestra isla La más linda del mundo Y el más que sabe, el turistólogo Dime, turistólogo A tú, Kitty Turistólogo, bienvenido como todos los viernes ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame Vamos a hablar de un lugar Que yo entiendo que es una de las maravillas naturales de Puerto Rico Bueno, tenemos un montón de maravillas Pero este es como que es muy singular, especial Y que el contenido que tiene es irrepetible Me refiero al bosque seco de Guánica El bosque seco de Guánica Mira, a mí, yo tengo la percepción De que con el bosque seco Y el yunque Pasa lo mismo que con Culebra y Vieques Todo el mundo está enamorado de Culebra Y cuando descubran a Vieques Van a ver que tiene tanto O más contenido que Culebra Pues lo mismo pasa con el bosque seco Sabemos que el bosque del yunque Es una maravilla Claro Pero cuando vemos al bosque seco Es irrepetible Vamos a verlo, estoy loco por verlo Esto es otra cosa Vamos Como decía Romero, mucho con demasiado Vamos a verlo Mira, aquí, pues para hacer una comparación Vas a ver la torre Yocaju En el bosque del yunque Que lo estuvimos hablando estas últimas dos semanas Vamos a ver el bosque seco Mira que belleza Ese es el fortín, el caprón Con P Bien Mira la vegetación Que está Fuimos Sí, cuando estábamos aquí en Telemundo Mira como el yunque recibe tanta agua Y lo habíamos hablado Que es un río en las nubes ¿Verdad? El río del aire Sí Tenemos el río superficial Y el río subterráneo Pero también tenemos un río en el cielo Pues el yunque recibe Ese torrencial de agua Que equivale a 100.000 galones de agua Más de 200 pulgadas de lluvia Vamos a ver ahora El bosque del yunque Perdón, el bosque seco Que recibe agua entonces Por la poca agua que cae Se mete debajo del terreno Forma unos depósitos subterráneos Y los árboles han aprendido A buscar el agua Que está bajo la superficie Poco tamaño hacia arriba Mucho tamaño Mucha raíz para abajo Mucha raíz para abajo Mucha raíz Eso es una maravilla Mira en el yunque arriba Las bromelias Donde como tienes tanta agua Pues tú haces despliegue De hojas grandes De flores grandes Como el agua va para arriba Y si no hay agua ¿Por qué buscar para abajo? Entonces mira abajo El ajuste que hace la vegetación En el bosque Para adaptarse Y entonces se convierte en un tipo de vegetación Que el tronco es finito Que la hoja es pequeñita Y que sustituye las flores por espinas Demasiado inteligente Vamos a seguir pasando Y entonces Ambos bosques El bosque del yunque Y el bosque seco Son pulmones para el planeta Pertenecen a las Naciones Unidas En el programa del hombre y la biosfera O sea son reservas de oxígeno O sea reservas biosféricas para el planeta Estamos hablando 28 mil acres El yunque 10 mil cuerdas El bosque seco Y mira como lo celebra cada uno de ellos Abajo tienes el yunque Con la declaración de reservas de oxígeno para el planeta No pertenece a los puertorriqueños Es el planeta Pertenece a la especie humana El planeta se beneficia Nosotros se los damos a la especie humana Mira como lo reserva Como lo celebra también El bosque seco dice Bienvenido a la Reserva Internacional De la Biósfera de Guánica No nos lo podemos perder Tiene que estar en la agenda de cada puertorriqueño Vamos a ver los próximos Mira este contraste El yunque El yunque arriba Y el bosque seco abajo Guau Y tienes Ah mire Hay una cosa bien importante El bosque seco Tiene Más biodiversidad Que el yunque Es decir Tiene más especies De aves De árboles Pero Tiene también Dentro de esa cantidad Los que solamente Se dan en el bosque Le llaman endemismo O sea que tiene Mucho Y de ese mucho Solamente Un sedán Ahí Guau Así que es algo Extraordinario Vamos a ver la próxima Mira que belleza Tiene 18 Veredas Para caminar Y tiene 36 Millas De vereda El yunque Tiene 19 Oye Toritólogo Se hacen excursiones Para el bosque Si se hacen excursiones Nosotros vamos a ir Ahora en abril Pero vamos a hacer Mira ese Mira la vereda De arriba De arriba En el yunque Que es la vereda De angelito Mira la floresta ¿Verdad? Y entonces vas a ver Abajo La vereda Que te lleva Al caprón Que ahorita Vamos a enseñarlo Con más lujo Y más detalle Ok Nos dice Miguel Canals Sí Que fue El biólogo Residente Por más de 34 años Sí Que cuando Los puertorriqueños Entiendan El valor La trascendencia La singularidad Del bosque Van a estar Protegiéndolo Con uñas y dientes Porque realmente Este bosque Tiene Mira Tiene La facultad De ser El lugar Donde habitan Muchas especies En peligro de extinción El guabairo El zapo concho Entonces Un sitio tan caluroso Que allí es Cerca de 100 Grados La temperatura Wow Y si me presentan La anterior Tenemos La mayor cantidad De aves En todo Puerto Rico Wow O sea que es Bien llamativo Que siendo Un lugar tan Caliente Que se supone Que sea un inhóspito Inhóspito Perdón Sí Tenga mira allí Tienes el carpintero ¿Cuál es el carpintero? El de la izquierda ¿El de la izquierda arriba? El de la izquierda Es el carpintero El de la derecha Es el comeñame Ok El de la izquierda arriba Es el famoso carpintero Carpintero Es que no se parece El de los muñequitos ¿Verdad? Mira Ese árbol Perdón Ese pájaro Es mítico Los taínos Lo veneraban Porque estaba en su mitología Pero te lo voy a contar En privado Ok No se puede decir ahora El San Pedrito Que es el medio peso San Pedrito O el papagayo Abajo o a la derecha Diagonal al carpintero El comeñame arriba A la derecha De San Pedrito Y el bien te veo Todos son endémicos No se dan en un momento Ah ese es el bien te veo El que está abajo A la izquierda Sí Sí Porque es uno Onomatopéyico El nombre viene Por el sonido Del trinar Como el pitir Pitir ¿Cómo va a ser el bien te veo? Eh Ahí lo estaba haciendo Mira Y bien importante También es un pájaro Bien difícil de ver Ok Y entonces el jíbaro Como no lo veía Claro Se decía bien te veo Bien te veo Vamos a ver la próxima Mira eso Sitios y cosas para ver Ese es el guayacán centenario En el bosque seco Tienes que tomar una vereda Para poder acceder Donde está él Hay muchas especies de cactus ¿Verdad? Sí bueno porque es una adaptación Claro Entonces a la derecha Tienes el melón de playa Ese es el alimento Para muchos tipos de aves Que hay allí en el bosque El melón de playa No y hace un paisaje O sea Tú vas allí Y tú dices Wow Esto me lo voy a disfrutar Porque quizás Es el único lugar Que exista Este paisaje Que yo estoy disfrutando En este momento Súper Vamos a ver la próxima Entonces esta es la playa Tamarindo La playa Tamarindo Esto no está Esto no está en Guánica Esto está en Yauco En Yauco Pero tú no lo percibes Porque tú terminas la calle Tienes brea Y entras en este recinto Único ¿Verdad? Vamos a ver lo que pasa ahí Playa Tamarindo Tamarindo Si me presentas la otra Mire esto Ahí se forma una charga Ok Fíjate que te dije Que llueve muy poco Menos de 30 pulgadas De lluvia al año Según los últimos estudios Están en 25 pulgadas De lluvia Eso es nada Nada Si estaba hablando Que en el yunque Cae más de 200 pulgadas De lluvia Y acá Pues mira Milagrosamente Hay unas capas Impermeables De arcilla Que no dejan Que toda el agua Que hace que el Bosque subsista Que ahorita dijimos Que se metía el agua Y lo Pues ahí Se queda impermeable Por un tiempo Por un tiempo Los animales lo saben Y vamos a ver Que es el lugar De reproducción Del sapo concho Puertorriqueño Digo Hay otras especies La ranita De labio blanco El Sanpedrito El caballito de San Pedro Caballito de San Pedro Todos Se reproducen ahí Ese es el sapo concho Entonces Lo más Interesante Mírale Vaya Esa foto Tiene sonido Esa es una aplicación Mira Lo importante es Que la charca Dura El tiempo Necesario Para que el sapo Tenga toda su Betamorfosis De renacuajo A sapo Eso es una Es como Como si estuvieran Sincronizado Y eso es como Funciona la naturaleza Y estos sitios Estos recintos Nos permiten Apreciar y ver La maravilla De la creación La grandeza De nuestro Dios Y de la naturaleza Definitivamente hay que ir Hay que llevar a tu familia Pero no es el único O sea Hay otras especies Que se dan allí Entonces Mientras está esa Charca activa Sí Aquello es Una Un centro de comida Es como ir A los Pues allí están Las aves marinas Jaltándose por meses Porque es que Cada especie Forma un rosario De huevos Que están por millones Entonces Entonces No se evita Porque es el ciclo natural Es la naturaleza Así que tú vas allí Y tú vas a tener La oportunidad De hacer Lo que presentan En canales De naturaleza Travel Channel History Channel Pero lo tienes aquí Y lo estamos presentando Por Telemundo Vamos a ver la próxima Mira que belleza Esa playa Pues mira Ahí está El balneario De Caña Gorda Esa es donde La playa Allí mismo Dentro del bosque Todo lo que te estoy presentando Pero en la playa Dentro del bosque Es el balneario De Caña Gorda Pero esta que estás viendo ahora Es la playa Tamarindo Donde están las personas Playa Tamarindo Fuimos allí Esto es una belleza Esta es la otra El balneario Vamos a pasar la próxima Tienes la playa Este Se me olvidó el nombre De esa Ballena Ok Y tienes entonces Una que está cerquita Del Caprón Que me parece Que es Jaboncillo Vamos a ver la próxima Me parece Porque enseguida Me empiezan a escribir Mira esa novela Mira eso Esas son En una cadena De islas Que ahí está La isla de Gilligan Pero son Las islas Caña Gorda Ahora está negada Se inundó Y ya pues Solamente pueden ir Los que van en bote Pero antes de coger El botecito Y estar en la playa Y entonces Bueno destacar Que la isla De Caja de Muertos Hasta el 1990 Fue parte Del bosque seco Para ser administrada Mira la belleza Podemos hacer Un programa De Caja de Muertos Nada más Pero mira María Langa Y todas esas islas Que tenemos Isla Coral Que tenemos En todo ese litoral Los calles Chayaboa Claro Todo eso Menos la solizolina Ferré Pertenece Al bosque seco De Guánica O sea que el bosque seco Trasciende Mira Esa belleza Que tienes De panorama Cuando estás Cerca Del Del caprón Mira tienes ahí La bahía de Guánica Tienes La central Guánica No eso es natural Tienes un salitral Que Guánica Está encima De un salitral Y la belleza La experiencia Más Alta Que puedes tener Es conversar Con Miguel Canals Que fue El biólogo Residente Este Por 34 años Que yo lo que te estoy diciendo aquí Es aruñar La superficie De la grandeza Y el contenido De lo que tiene El bosque seco Es que todo puertorriqueño Debe conocer Hay que Los puertorriqueños Tenemos que visitar Tenemos que visitar ¿Quién es ese? Ese es de camisa blanca ¿Quién es? ¡A tuquiti! El turistólogo ahí Mira Cuando nosotros Hacemos excursiones Al bosque seco Sí Siempre buscamos la oportunidad De tener un conversatorio Con Miguel Canals Mira como están Todos esos participantes Como Absortos Escuchando A esta persona Que No es biólogo Es oceanógrafo Pero dio la batalla Para mantener la integridad Del bosque seco Por más de 30 años ¿Quién es el bosque seco? ¿Quién es el bosque seco? Mira eso ¿Qué es eso? Ese es el faro Mira la parte de arriba La cornisa Sí Y vas a ver Que este fue Uno de los De los Faros más lindos De Puerto Rico Era idéntico Al faro de Rincón Los dos han desaparecido Porque el de Rincón Desapareció En el 1918 O sea que El que tú ves ahora Sí Tiene una torre redonda Y los españoles Tienen una torre octagonal Lo puedes ver allí El aristólogo nos encantó Vamos a ver Yo creo que tengo Vamos a ver la última ahí Las cuevas Que son de car Son hechas por el hombre Vamos a ver la próxima Mira el caprón Ahí mira esa gente Ahí disfrutando del bosque La próxima Esto es el área De ballena Vamos a ver la próxima De caña con la perdón El hotel con paz marina Claro También un tremendo hotel Y por último Tenemos entonces Que vamos el día 20 Para el yunque Si pasan a la próxima Vamos a ver Mira ese mosaico de lugares Son los que vamos a visitar Mira Torreza de Montemar Con esa vista panorámica El portal La coca El centro recreativo La cueva María de la Cruz Piñones La villa pesquera Y Mira turistólogo Cuellos que no se estiran ¿Dónde puedes preguntar La información para eso? Cuéntame 787 960 3060 Vamos para allá Sí señor Gracias turistólogo Me encantó Nosotros vamos a una pausa Vengo allá Esto en Puerto Rico gana A Tukiti Nos encanta Turistólogo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!